Conservan los alambres de pugas que tenía todo alrededor, para que nadie pudiera escapar. Tienen como dos vueltas de alambre de pugas, más esos que son electrificados. Miren lo que es este pasillo. Encerraron a más o menos 200.000 prisioneros, los cuales murieron de 20.000 a 35.000 personas. Estamos bajando a lo que se llama la fosa de fusilamiento. Como van a ver, esto va hacia abajo de la tierra. Buena gente, otro día más acá en la ciudad de Berlín. Estamos yendo al campo de concentración de Sachsenhausen. Es uno de los primeros campos construidos acá en Alemania. Era un campo modelo donde se practicaban nuevas técnicas de tortura. Y después se implementaba en otros campos. Este campo de concentración está ubicado en la ciudad de Oranienburg. Ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Berlín al norte. Ahora estamos tomando el segundo transporte que nos va a dejar ahí, más o menos en media hora. Y en breve les voy a estar contando más detalles. Llegamos a la ciudad de Oranienburg. Ahora nos queda un último transporte hacia el campo de concentración. Hace mucho frío. Sí, está todo el piso nevado. Miren. Incluso hay carteles que te avisan que tengas cuidado al pisar, ya que te podés resbalar y caer fuera del andén. En esta estación traían a los prisioneros que iban a encerrar en el campo de concentración. Y nosotros estábamos a 7 minutos de un tren, de otro tren más, para llegar al campo. Pero a los prisioneros en aquel tiempo los hacían ir caminando. Imaginate cómo llegaban con este frío. Incluso algunos morían directamente. ¿Es una estación de tren o una pista? Una pista de patinaje. Vamos a buscar patinaje aquí. Se llegaba a caer y me muero. Cómo me impresiona la conexión de trenes que tiene Alemania. Es increíble. Si miran la cantidad de rieles que hay acá, es impresionante. Bueno, llegamos a Sachsenhausen. Acá a mis espaldas tenemos unas casitas hermosas que se dice que eran de los generales y miembros de la SS que manejaba estos campos de concentración. Vivían siempre cercano a lo que es el campo, su trabajo. Estas personas trataban de tener una vida relativamente normal. Bueno, acabamos de entrar a un punto de información en la entrada del campo de concentración. Donde nos dieron este aparatito que tenemos acá. Y al lado un mapa que tenemos el plano. Y este aparatito que les voy a mostrar. Nos va a reproducir en cada punto en el que nos paremos. Que es cada cosa. Para tener este aparatito durante toda la guía, solo nos cobraron 3,50 euros. Recordemos que Sachsenhausen se inauguró en el 1936. Lo construyeron los mismos prisioneros de otros campos de concentración. Estuvo en funcionamiento hasta el 1945. Fueron nueve años que estuvo activo. Encarcelando, torturando y haciendo trabajar forzadamente a personas. Bueno, estamos acá en la entrada de lo que es el campo de concentración. Ahí tienen un portón con la misma insignia que Auschwitz. Esa frase icónica que dice... El trabajo te hará libre. La verdad que es un auténtico engaño. Porque los prisioneros venían acá y nunca eran liberados. Se conservan los alambres de púas que tenía todo alrededor. Para que nadie pudiera escapar. Tienen como dos vueltas de alambres de púas. Más esos que son electrificados. Claramente nadie podía treparse y escapar. Por la noche la puerta se cerraba. Durante el día, soldados de la CC permanecían al lado de la puerta y controlaban rigurosamente a cada prisionero que pasaba por la puerta para acudir a los grupos de trabajo. Estos controles... Sí, está bueno este aparatito porque nos contó cómo funcionaba la entrada y qué era lo que hacían la gente que estaba acá. Que era vigilar a los prisioneros que estaban en este campo. Lo que habría que saber es que había dos tipos de campos. El campo de concentración y el campo de exterminio. Auschwitz fue un campo de exterminio donde la gente llegaba directamente a morir. Y el campo de concentración es donde las personas llegaban como prisioneros a realizar trabajos forzados. Bueno, ahora estamos acá que estos son los barracones de enfermería. Lo que nos estábamos dando cuenta es que donde entramos hay como un patio central que hoy quedan solamente estas edificaciones y los cimientos donde va dividiendo qué estructura había en cada parte. Estas oficinas albergaban más o menos, tenían 700 camas y también hicieron unos sótanos que van por abajo donde tenían algunas otras funciones. Estas oficinas. Creo que esto conduce al sótano. Terrorífico. Sí, parece una experiencia de terror. Miren lo que es este pasillo. Trampaños. ¿Qué? Creo que acá había duchas. Creo que no se puede pisar ahí, ¿no? Y también como que hay un olor a viejo. Sí. Un olor particular. Me parece que era como el servicio de comida. Wow, está todo destruido. Ah, sala de disección. ¿Qué es eso? O sea, al principio esto era una sala de disección donde se separaron los cuerpos pero a medida que cada vez eran más los enfermos y los muertos tuvieron que crear tres morgues más, ¿no? Sí. Tres morgues más para trasladar los cadáveres. Y esto terminó siendo una... Una cocina normal. Una cocina normal donde se trataban enfermos. Sí, parece de terror, ¿no? Sí. Mira que bajito. Sí. Y porque esto es como subterráneo. Da miedo este lugar igual. Sí, estamos solos encima. Me da más miedo que Auschwitz. No, mirá esta escalera. Está reconstruida, ¿no? Pero miren lo que es esto. Un aspecto de terror. Este corredor. Es el conector que conectaba los barracones 1 y 2 de enfermería. Los conecta este pasillo largo. Todo por debajo. Allá está el otro barracón donde entramos al principio. Y vinimos todos caminando por un túnel por abajo. Salimos por otro lado. Sí. Qué impresión me dio cuando bajamos al subsuelo, ¿no? Al sótano. Al sótano. Y cómo conectaban unos con otros. Sí, un silencio y, no sé, un olor raro. Un aspecto todo abandonado. Tétrico. Mal. Ahora vamos a entrar a lo que era la morgue de este campo de concentración. Cuando la parte de enfermería se empezó a llenar de muertos y cadáveres, los miembros de la SS construyeron esta morgue para almacenar los cadáveres e investigarlos. En este edificio lo que hacía era traer los cuerpos acá, los disecaban y trataban de investigar algunas enfermedades. No. 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 Ahora estamos bajando al sótano. Se investigaron las enfermedades y todo lo que tenían los cuerpos ¿Qué querían? ¿Usarlos como conejitos de india? Y si, para eso los... ¿Conejitos de india se los hicieron? ¿Conejitos de laboratorio? Si Y creo que así descubrieron también varias curas a enfermedades investigando No creo que haya sido el medio más sano para hacerlo Y no Esto era lo que eran las torres de control que vigilaban todo el campo Era una de las cartas que dejaban enviar algunos de los prisioneros Pero siempre y cuando estén escritas en alemán Y no revelan ninguna información de cómo se vivía en el campo de concentración Bueno, acá tenemos dos edificios más Donde atrás mío tengo la lavandería de los prisioneros Y acá enfrente tengo lo que era la cocina de los prisioneros En el edificio de lavandería pudimos encontrar el típico uniforme a rayas Con la insignia en el pecho categorizando a los prisioneros En este caso se trataba de un triángulo invertido rojo Con el que se identificaban a los prisioneros políticos Estas son algunas de las camas originales donde llegaban a dormir hasta tres personas Luego pudimos ver una especie de banco de madera En la parte posterior trababan de forma fija los pies de los prisioneros De esta forma quedaban recostados Y un guardia de la SS lo castigaba en frente de todos Parece un centímetro para medir a las personas Para medir la altura, ¿no? Sí, sin embargo era un método de engaño para asesinar gente Ya que esta tabla que se usaría para medir a la gente Tenía un agujero, esto está apoyado en la pared Y del otro lado de la pared hay un guardia de la SS Que metía su arma por el agujero Y cuando el prisionero creía que estaba siendo medido por un médico Recibía un disparo en la nuca sin darse cuenta Y eso es una orca, creo que los colgaban de ahí, tiene un gancho Esto era lo que era la cocina de los prisioneros Conserva hasta las paredes, las columnas, como en aquella época El lugar conserva algunos dibujos originales de la época que hacían los prisioneros ¿Cuántos prisioneros vivieron acá encerrados? Y acá encerraron, en casi nueve años de existencia de este campo Encerraron a más o menos 200.000 prisioneros De los cuales murieron una cifra de 20.000 a 35.000 personas, más o menos Este que estamos viendo acá enfrente nuestro Es el obelisco de los prisioneros políticos Y como verán, la punta tienen unos triángulos rojos apuntando para abajo Que era el dibujito que lo ponían en los uniformes En los uniformes de pijama representaba a los presos políticos Acá encontramos, estamos bajando, a lo que se llama la fosa de fusilamiento Como van a ver, esto va hacia abajo de la tierra Y tiene todas unas paredes laterales Y está ese muro que separaba el campo de concentración Que está del otro lado, para que no se viera que acá mataban a los prisioneros Y se dice que está bajo tierra, para que ninguna bala perdida volara y matase a alguien más Ahí es como una cajita de madera, donde ponían los pies y los hacían poner de espalda El método de fusilamiento era uno de los primeros métodos para asesinar personas Pero cuando fueron cada vez más viniendo gente a este campo de concentración Tuvieron que buscar otro método un poco más efectivo Porque cuando los asesinos venían a matar a los prisioneros acá Obviamente tenían una carga negativa Ya que los prisioneros rogaban que no los maten y se resistían Y eso obviamente le quedaba en la cabeza a los asesinos Y obviamente no lo podían soportar Entonces, ¿qué hicieron? Crearon lo que se llaman las cámaras de gas Donde los prisioneros directamente entraban a montones, engañados Mayormente les decían que se iban a bañar y... Sí, entonces los asesinos, los soldados de la SS No tenían ninguna carga de conciencia, digamos Decenas de miles de personas habían sido asesinadas e incineradas en los crematorios En el patio industrial de la SS habían excavado fosas para las cenizas humanas En este sitio, digamos, encontraron un grosor enorme de gente asesinada De las cenizas, de los restos de los crematorios En la primavera de 1942 Los prisioneros tuvieron que levantar un edificio macizo de piedra Aquí en la parte norte del patio industrial Donde estaban instalados un crematorio con cuatro hornos Un depósito de cadáveres y un paredón Bueno, como escucharon, ahora vamos a entrar a la estación Z Que es la zona donde estaban la cámara de gas y los crematorios Música 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 ¿No puede ser el mapa que lo muestro? Sí Esta era la entrada a la cámara de gas Donde entraban engañados Los hacían desvestirse como si fuese una sala de revisación médica Incluso les ponían música para que entren totalmente engañados No se imaginaran lo que les esperaba, digamos Los marcaban, los que tenían dientes de oro, eran marcados Para extraérselos y quedarse con los dientes de oro Música Llegamos a la parte que eran las antiguas prisiones Música Ah, sí eran colgados Música 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 Bueno gente Hasta acá llegó el video de hoy Acá en el campo de concentración Espero que se suscriban Nos dejen algún comentario Sobre lo que les haya parecido esto Y tomen conciencia Y nos estaremos viendo en la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.